Bueno, pues venimos aquí a traer el resumen de las declaraciones que dio Laporta hoy por la mañana a las 11 de la mañana en el Camp Nou sobre el tema del caso Negreira. Antes de nada, vengo a decir que simplemente informo y que voy a ir comentando mi opinión, pero en plan de las declaraciones. Entonces, simplemente informo, no estoy tampoco asegurando que el Barça al 100% o al 1000x1000 no haya comprado árbitros, que para mí no los compró, pero hasta que no se demuestre al 100% todo, le voy a dar una información falsa. Yo simplemente estoy leyendo las declaraciones, vuelvo a repetir, leyendo, lo repito otra vez, estoy leyendo las declaraciones de Laporta, sin más. Empezamos. Lo sucedió con Arias en la afecta a esta directiva. En los últimos meses sufrimos una campaña dantesca, el barcelonismo. Está padeciendo una campaña difamatoria que nada tiene que ver con la realidad y con más de 120 años de historia es que hemos sido un modelo de juego limpio, ganamos por nuestro fútbol y por nuestros jugadores técnicos y todo. Cuando ganamos nos aceleramos juntos y cuando perdemos felicitamos al contrario. Eso es el deporte y se explica en Barcelona. Nos han hecho pagar porque somos más que un club. En eso hay cosas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el partido contra el Chelsea hubo también ahí un poco de tal, luego contra el PSG también me parece que hubo. Pero que tampoco es algo tan grande como para tener que decir que pasa todo lo que ganó ese estete que ganó y el triplete lo haya ganado por los árbitros, porque no es así. Luego, y por envidia, ninguna campaña que quitará el Barça que es admirado por el mundo entero y que no es por casualidad que esta campaña, que es un despacho externo, ha analizado este caso de la Negría y ahora tengo toda la información sobre los mandatos donde yo no lo podía explicar ya que no estaba en el club y afirmó que el Barça no ha realizado ninguna actuación para adultar a la competición. No se ha podido demostrar nada porque no era posible porque no había nada. El Barça recibió asesoramiento técnico y arbitral. No eran uniformes. Casi todos los clubes que se lo encargaban a un profesional o a un exárbitro y así lo hizo el Barcelona con facturas con claridad y con transparencia. Nunca hubo ánimo de ocultación como haría alguien que realiza una conducta irregular. No es delito. Está reflejado en facturas y conceptos. No hemos ocultado nada. Otra cuestión es que en personas físicas o en una entidad que sea externa al club aprovecharán este contexto para hacer conductas irregulares. En beneficio propio, en este caso, defenderemos el honor del Barcelona e iríamos hasta el final. No se han identificado ninguna conducta vinculada al leito de corrupción deportiva. El importe de las facturas es variable en función del número de competiciones. Fueron 629 informes de técnicos orbitales, más de 43 TDs y 4 informes diversos entre 2014 y 2018. Y dejemos que, por favor, sea la justicia la que diga todo y que tenemos el interés en que todo se sepa. Las acusaciones tienen que demostrarse y no se pueden condenar antes de que haya la demostración. Vaya, la persona debe ser juzgada en un estado de derecho. Es un estado de derecho. Hemos sufrido un hinchamiento público y estoy convencido de que el barco se haya eximido de todo. No se han condenado antes de ser juzgados. Estamos completamente de acuerdo en esta frase, ya que hubo muchos periodistas deportivos, comunicadores y programas deportivos que ya daban por hecho, y mucha gente por Twitter, sobre todo Twitter Madrid, que ya daba por hecho que el barco se había comprado árbitros sin esperar a las declaraciones bien de la puerta o a la resolución judicial. Pero bueno. Nos reservamos el derecho a solicitar daños y muchos prejuicios y el dinero que le pueden pagar por las deformaciones puede ser muy altas. En Madrid dice, sentirse perjudicado un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y ahora también. Un club de... De como dijo de... Perdón, un segundín que voy a mirarla exactamente. Un club de régimen creo que dijo. Sí, algo así. Con tema de una persona que no va a decir su nombre. Por los motivos que se han sido considerado el equipo de tal. Estaba muy cerca del poder y donde en los 70 años los responsables de los comités o eran ex socios o ex directivos del Real Madrid. Que el Madrid se persona en un ejercicio de cinismo sin precedentes. Es decir, que el Madrid estaba hablando de que el Barça había comprado varios y de que se sentían perjudicados por culpa de esto. Cuando ellos en la historia del fútbol hubo muchas más cosas polémicas. Por ejemplo, que se invitaba a los rivales que se jugaban en la Copa de Europa. Los invitaban unas personas. Los invitaban. Se invitaban. No era que se clasificaran. No, es que se invitaban. Que se elegían los rivales, por así decirlo, de las Champions. De las primeras cuatro Champions o cinco Champions creo que fueron. Que bueno, no se llamaban Champions, se llamaban Copas de Europa. Esta campaña que nace casualmente cuando el Barça no firma el pacto CVC. Que fue el pacto este que hubo para mejorar, como para ayudar a los clubes en prepandemia. Cuando hubo la pandemia que hubo bastantes pérdidas para todos los clubes. Porque preferimos otras opciones. Como la Superliga, que la Liga tampoco quiera. Son 18 años de pagos por informes importantes que deberían estar hechos por una persona contradictoria. Pero el presidente del comité de árbitros no tenía ninguna capacidad para designar árbitros. El prestador principal del servicio era su hijo y la investigación encontró 623 informes y todo esto en el periodo de 2014-2018. Los pagos se incrementaron en los últimos años porque se aumentaron los informes y los servicios que siempre, porque siempre se incrementaron. También las competiciones y por eso se le pagó más. Porque se aumentaron los servicios, porque se necesitó para más informes. Por eso se pagó tanto dinero, porque se le necesitaba para más informes. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os guste. Supongo que te hará polémica porque es un vídeo polémico, la verdad. Pero bueno, que tampoco me preocupa demasiado porque al final yo simplemente busco informar y no busco meterme en lío. Sin más es la cosa que quiero informar a la gente. Para que luego la gente no hable sin saber, porque a mí me gusta. Antes de hablar, pues informarme primero. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os guste. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.